Los sacos y tú, se partía, y venía el camionero. ¡Estaba arriba y por ahí! ¡Que me fui para la venta, que ya va a que salgo esta tarde! ¡Iba por la mitad! ¡No te quedas! ¡Si no le ayudo a la fábrica el camion lo saca! ¡Eso me daba a mi un saco y me caía al suelo! ¡No te quedas! ¡Yo le acogía los tacos los rastrados! ¡Eeeeh! ¡Que allí venía el camionero! ¡No lo había hasta ahí por ahí! ¡Eeeeh! ¡Para daros más una hora! ¡Para que dolieran el vocabicito! ¡Eeeeh! 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 ¡Si no uno echa una ayuda a la fábrica! ¡El camion no sale! ¡Ahora lo descargué! ¡Eeeeh! ¡Me dieron las cuatro mil pesetas! ¡Y firmé! ¡Me quedé dormido! ¡Porque me duché! ¡Eeeeh! ¡Me quedé dormido! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Te, dídenme bien los datos por si mañana estaabrano! ¡Eeeeh, tu! ¡Eeh! ¡Dejame bien los datos por si mañana estaabrano no cambió! Digo, conmigo no! ¡A mí ya no tengo ahí más?! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡C logging on en el taco de in exposing! ¡Para que diem ben premier y ya no tengo más! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora fui al otro día al paro y no veo a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo. Y mira, todavía me dolió la columna vertebral. ¡Es duro! Ahora el tío de Esca, Dios no vio.